Bueno, tenemos a Carmelo Zubiar-Sanz, él es el presidente de la Fundación Real Madrid. Vamos, bueno, vamos a enterarnos a qué viene. Sabemos que en República Dominicana se está desarrollando esa nueva faceta deportiva, ya no solamente es el béisbol. Entre los jóvenes, los jóvenes, se tiene la percepción de que los jóvenes siguen más al fútbol que al béisbol. Cuéntenos, ¿qué hace el Real Madrid en Santo Domingo? Nosotros como club tenemos a nivel internacional la Fundación Real Madrid, que es una obra ya no solamente de formación en el deporte, en el fútbol, sino una obra social interesantísima. Entonces, en República Dominicana en concreto, comenzamos en el 2015 con una escuela que la primera sede fue en la Pucamayma, en Santiago. Allí se desarrolló correctamente, se sigue desarrollando un fútbol con un campo espectacular de primera generación. Bellísimo. Niños de entre 5 y 17 años y, bueno, pues también pensamos que era bueno llevar esta misma estructura, tanto del campo de fútbol, que es la infraestructura, un medio natural para desarrollarse bien en el fútbol, como una estructura deportiva porque traemos técnicos de España. La segunda sede fue en Carol Morgan School, aquí en la capital, que también tenemos una incorporación importante de jóvenes y próximamente inauguraremos en la Romana la tercera sede. Nuestro objetivo es acercar el fútbol, el deporte fútbol, a distintas áreas de la República Dominicana, ya que hay una demanda, ya no solamente deportiva, sino incluso social, de que se les pueda realmente trasladar, no solamente también lo que es el ámbito del deporte, pero cómo desarrollar un deporte, con vida sana, con buena nutrición, con descansos. ¿Cuántas hay aspectos fundamentales en lo que es el desarrollo del fútbol a través de un referente mundial, que son los conceptos y valores que tenemos en el Real Madrid? Es importante mencionar, el Real Madrid es uno de los equipos más populares, obviamente, de mucho nivel en el mundo completo. Esos jóvenes que se desarrollan aquí, ¿tienen algún chance de ir a acampamentos allá del equipo Real Madrid o simplemente es un desarrollo local? Nuestro fundamento es desarrollo local. Otra cosa es que en el proceso de las distintas edades y niveles que se tengan en las distintas escuelas, en las distintas sedes, puedan aparecer talentos. El atleta deportista dominicano y dominicanas también tienen una genética especial y lo único que hay que trabajar es el talento. De hecho, nosotros tenemos jugadores en el Real Madrid que son de origen dominicano. ¿Ah, sí? Sí, recientemente Mariano, aunque pasó al Lyon, pero pertenecía al Real Madrid, el dominicano Mariano. Sí, exactamente. Entonces, ahora está Quezada, hay tres jugadores ya que apuntan buenas maneras. Pero lo principal es trasladar a los jóvenes valores. Y el objetivo ya no solamente es la escuela, que es la única escuela en todo el continente americano, la única escuela con tres sedes aquí en Dominicana, que tenemos como Fundación Real Madrid y Fundación Armit. La Fundación Armit es el vínculo con la Fundación Real Madrid y la República Dominicana. Pero la obra social inherente que viene detrás es enorme, porque en estos momentos en el continente americano solamente hay una escuela de fútbol, con técnicos, con buenos campos, pero hay una situación que nosotros protegemos mucho y es la exclusión social de jóvenes, niños que no pueden estudiar. Y nosotros tenemos un convenio con los colegios salesianos aquí en República Dominicana. Y ya tenemos becados e integrados para que estudien cerca de 400 niños. Y eso es un bien social que viene dado por la generación de ingresos de los niños, que pagan sus cuotas, pero también con patrocinadores, patrocinadores de prestigio, que aportan un dinero y que parte de ese dinero contribuye también a que estos niños, que sus papás no tengan capacidades económicas y que no puedan incluso tener para que vayan a un colegio, se les pueda acoger en los colegios salesianos. Esa es una obra social que además creo que hay bastante sensibilidad en la República Dominicana. Sí, pero perdón, esos 400 niños de los que usted habla, ¿cómo han sido captados? ¿Han sido captados en base a que han mostrado ciertas habilidades en el deporte? Es una labor social que a través de patronos se estudia en base a las carencias económicas y niños que incluso están en la calle. Entonces, se intenta por lo menos ayudar con propuestas de los propios colegios salesianos de niños que quieren incorporar y a ver si pueden ser becados. De hecho, aquí en concreto tenemos en la misma capital Hogar Escuela Santo Domingo del Sabio y la plaza educativa de Don Bosco. Creo que es una labor porque tanto la Fundación Real Madrid como la Fundación Armit en República Dominicana son fundaciones sin ánimo de lucro. Lo que queremos es formar en valores, pero valores auténticos. De solidaridad, de compañerismo, de educación, de respeto, de colaboración. Y eso creo que es muy importante a la hora de hacerlo en lo que son nuestras escuelas de fútbol. Pero la gente que realmente no puede acudir a los estudios, esa faceta de generación de ingresos, nosotros tenemos que trasladarla también. Sí, aquí tenemos la experiencia de las academias de béisbol, de la Major League Béisbol. Pero funciona de manera similar, o sea, es esa alianza entre los salesianos y el Real Madrid. Bueno, no conozco... O sea, con las academias de béisbol se firman primero a los muchachos de 14 años, o sea, jovencitos, pero que tienen un perfil de que podría en el futuro desarrollarse a toda capacidad. Y al mismo tiempo se les facilita, se les da clases, clases de inglés, y se hacen alianzas con escuelas cercanas para que terminen su currículum escolar. Entonces, ¿es similar? ¿Cómo es que funciona realmente? Porque no logré entenderlo muy bien. Nosotros son dos áreas distintas. Uno es lo que es el fútbol, que es la escuela de fútbol con técnicos y con buenos campos. Y ahí tutelamos, indudablemente, lo que es el desarrollo deportivo del potencial futbolista, junto con lo que debe ser el ámbito académico. Porque es muy importante que ese binomio, desarrollo académico y desarrollo deportivo, vayan a unísono. Un niño, por ejemplo, que no dedica un esfuerzo al estudio, muchas veces eso se resiente en el campo, porque el deportista requiere de un esfuerzo. Pero al margen de lo que son las escuelas de fútbol, tenemos las escuelas sociodeportivas. Que ahí sí tenemos muchas escuelas en el mundo, muchísimas las sociodeportivas. Pero las sociodeportivas vienen, en gran medida, alimentadas por lo que es generación de ingresos de las escuelas de fútbol que van realmente a esas escuelas, como en este caso los colegios salesianos, que es de integración, que no es de fútbol puramente. Si nosotros hablamos de fútbol, además de lo que hacemos, becamos también, tenemos una serie de becas con los patrocinadores nuestros, que es el Grupo Rica, que es Universal, que es el Banco Popular, que es Azul. Realmente también tenemos becas para niños que no pueden pagar algunas de las cuotas, pero que por su talento y su capacidad merece la pena ayudarles. O sea, son dos ámbitos totalmente. Uno social pura y exclusivamente, sociodeportivas y todo lo que sea el fútbol, con becas también para realizar. Es bueno también dar detalles. Elegir República Dominicana para ustedes desarrollar esos talentos de manera académica y también deportiva. Hay más países en Latinoamérica. ¿Tienen pensado expandir un poco más ese tema de las escuelas en otros países? ¿O simplemente se van a concentrar aquí y traer talentos quizás de otro país? Nosotros hemos enfocado, no somos muy partidarios de abrir escuelas de fútbol. No somos muy partidarios. Solamente tenemos 11 en el mundo. Por ejemplo, en Japón tenemos una escuela con 5 sedes. En China, en Singapur. Pero no somos muy partidarios. Sí tenemos muchas escuelas sociodeportivas en todos, muchas. Es un número ingente en cerca de 80 países distintos. Pero en América hoy por hoy no tenemos un planteamiento de abrir nuevas escuelas. La única de todo el continente americano es la que radica aquí. Y es curioso porque es un país de béisbol. Pero por relaciones, por conocimientos, porque me solicitaron, oye, aquí las nuevas generaciones quieren el fútbol. Entonces hay que hacer crecer a estos niños desde jóvenes, desde 5, 6, 7 años, siendo felices, haciendo deporte, haciendo vida sana. Y además ayudándoles en el tema de valores, en el tema de nutrición y en el tema de que un deportista tiene que hacer una vida realmente correcta para evolucionar. Antes de que nos vayamos, sería importante escucharle cuáles son las sugerencias para que las escuelas de fútbol, los diferentes clubes que están surgiendo, crezcan sano y vigoroso. Pues acompañarles mucho. Es muy bueno ya no solamente un sistema y una metodología de fútbol, sino acompañarles mucho. Nosotros ahora vamos a tener un campamento que es el más prestigioso que hay en el mundo. Es el Campus Experience. Lo vamos a desarrollar en la Caron Morgan School las tres últimas semanas de junio. Y ahí les vamos a enseñar también no solamente lo que es el fútbol, sino también lo que es la experiencia de un jugador de primer equipo del Real Madrid, de un Cristiano, de un Bale, de un Benzema, de un Sergio Ramos. Y les vamos a enseñar cómo cada día que se levantan hace y discurre su vida. Cómo desayunan, cómo entrenan, cómo descansan, para que realmente no idealicen solamente a ese jugador, sino para que sepan que cuidar esa vida desde abajo y ese respeto y esa educación es el fundamento para cualquier éxito en la vida. Bueno, muchas gracias al señor Carlos Juviar Sanz. De verdad que interesante conversar sobre ese tema del fútbol que está creciendo aquí de manera exorbitante. Sí, sí, indudablemente para mí es una experiencia gratificante porque ese crecimiento exponencial, como dices, es muy interesante y es lo mejor que podemos dar a los jóvenes. Bueno, muchísimas gracias y mucho éxito en ese campamento que se aproxima. ¿Es gratis? No, no, hay que inscribirse en la web de la Fundación ARMIT o Fundación Campus Experience y también se pueden dirigir a un número de teléfono, el 809-852-4893. Hay que inscribirse para poder acudir a él. Bueno, pues muchísimas gracias y muchos éxitos. Muy amables.